El centro de nuestra patria tiene grandes compositores y para ustedes, estas dos canciones que gustan mucho y que espero les guste también. Y que viva nuestra música, que viva todo el ande peruano No me quieras tanto, por favor te lo ruego Sabes que en tu vida siempre seré un novio No me quieras tanto, por favor te lo ruego Sabes que en tu vida siempre seré un novio Que puedo ofrecerte, solo mi amor sincero Porque yo he nacido sin suerte en esta vida Que puedo ofrecerte, solo mi amor sincero Porque yo he nacido sin suerte en esta vida Música Llegará el día en que tendrás que irte Lejos de mi vida a buscar un sueño Pasarán los días y así vendrán los años Pero que en mi pecho seguirás lo naciendo Pasarán los días y así vendrán los años Pero que en mi pecho seguirás lo naciendo Música Pasarán los días y así vendrán los años Pero siempre te llevaré dentro de mi pecho Somos amaranta Este es un homenaje para María Minaya Nuestra eterna flor de la orilla Música Tanto amor, tanto querer, todo es agonizante Pero el amor que ayer nació casi no queda nada Música Tanto amor, tanto querer, todo es agonizante Pero el amor que ayer nació casi no queda nada Música 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 Y seguimos bailando Gracias por sus aplausos Muchísimas gracias Música Arriba Bauja Y ahora Otro éxito Amaranta Música Ya no me busques Ni me mires con desprecio Ya no pretendas Que de amarte como antes Ya no me busques Ni me mires con desprecio Ya no pretendas Que de amarte como antes Que de amarte como antes Convencerme Ya no podrás más Nuestro amor ha terminado ya En mi pecho Ya no hallarás más El amor que antes yo pedí Ya no me busques Ya no me busques Ya no me mires Ya no me mires Lo nuestro ha terminado Para siempre Música Y no me culpes por haberme alejado Tenlo presente, fue por tus malas acciones Y no me culpes por haberme alejado Tenlo presente, fue por tus malas acciones Convencerme ya no podrás más Nuestro amor ha terminado ya En mi pecho ya no hallarás más El amor que antes yo pedí Música Ahora por ti me he perdido la fe Con tus engaños que has hecho conmigo Ante el Señor pudo los depatar Por darme hoy tanto sufrimiento Música Ahora por ti me he perdido la fe Con tus engaños que has hecho conmigo Ante el Señor todo lo hace pagar Por darme hoy tanto sufrimiento Música Muchas gracias Amaranta Esos hay llamados a la orquesta Amigos del Mantaro Música Muy agradecidos Gracias Amigos del Mantaro Amigos del Mantaro Amigos del Mantaro Amigos del Mantaro